Hoy el día empezó y aunque el sol no apareció Te seguiré amando Y si hoy se me olvidó De las flores el color El perfume su olor Saca un lápiz de color Pinta sobre aquel mancho La esperanza y el perdón Pinta el frío de marrón Ponle rojo al corazón Ponle blanco al rincón Cuando el cielo esté nublado Saca aquel borrador Borra toda amargura Pinta el mundo de color De la vida se aprende El dibujo, el tachón De las flores su aroma El perfume su olor De los niños su inocencia Del anciano su valor Ponle alas a la vida Ponle alas a la vida Ponle alas a aquel jarro Tú eres aquella flor Eres agua que se agita Eres letra en poesía Eres el verbo de Dios Mira bien en el espejo Mira bien en el espejo Su amor aquel reflejo No creas que fue un error Cuando el cielo está nublado Cuando el cielo está nublado Saca aquel borrador Borra toda amargura Pinta el mundo de color De la vida se aprende Bebe el dibujo, el tachón De las flores su aroma Del perfume su olor De los niños su inocencia Del anciano su valor Cuando el día se termine Y se va aquel telón La función ya terminó La noche se hace fría La fuerza entiagoniza La luna ya se ocultó Pinta aquella poesía Dale al cielo una sonrisa Ponle alas al colchón Cuando el cielo está nublado Saca aquel borrador Borra toda amargura Pinta el mundo de color De la vida se aprende De la vida se aprende Del dibujo, el tachón De las flores su aroma Del perfume su aroma Del perfume su dolor De los niños su inocencia Del anciano su valor Cuando el cielo está nublado Saca aquel borrador Borra toda amargura Pinta el mundo de color De la vida se aprende De la vida se aprende Del dibujo, el tachón De las flores su aroma Del perfume su aroma Del perfume su dolor De los niños su inocencia Del anciano su valor Oh 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 Gracias por ver el video